El niño se hizo el uno, el niño se hizo el dos, ay el niño está llorando, ay el alumno se golpeó, ay el alumno golpeó a alguien más, ay que este le pegó a aquel, que aquel le pegó a este, que el niño no comió, ay el niño ya vomitó, ay que su mamá le pegó anoche, ay su papá no le habla, ay la planeación, el cronograma, los materiales, que tengo que hacer, ay no me han pagado con mi sueldo. Ay tengo que ser el psicólogo el día de hoy, psicólogo del niño, psicólogo del papá, ay no, ay el doctor que voy a hacer con este niño que lo veo en la cabeza todos los días, limpieza, tengo que limpiar, ay los niños ya hicieron su tiradero, ay ni modo, profe, papá, mamá, profe, papá, mamá, ay ya me confundieron otra vez con su papá, con su mamá, ay no, bueno, pero todo esto es divertido para mí, así que hay que disfrutarlo, es mi empleo, es mi profesión, así que feliz. Feliz día del maestro a todos los compañeros, saludos.